¿Qué es el fenofibrato y para qué sirve? El fenofibrato es un medicamento utilizado para disminuir los niveles de colesterol y triglicéridos en el cuerpo. A la vez que reduce las lipoproteínas de baja densidad, LDL, aumenta las de alta densidad, HDL, es decir, ayuda al cuerpo a obtener las llamadas grasas buenas. El fenofibrato debe combinarse con una dieta balanceada, ejercicio y, a veces, con otros medicamentos para resultar más efectivo en algunas personas. El fenofibrato también se conoce como fenofibrato de colina, y pertenece a un grupo de medicamentos llamados antilipémicos. ¿Cómo se toma fenofibrato? La vía de administración de este medicamento es oral, ya que se pueden encontrar cápsulas de acción inmediata o prolongada. Se sugiere tomar 160 miligramos al día en adultos. Estas cápsulas son de acción inmediata. Las cápsulas de acción prolongada son de 250 miligramos, las cuales se toman una vez al día. Una persona que tome una cápsula de acción prolongada puede cambiar a la de 160 miligramos sin problemas. Las cápsulas deben tomarse con los alimentos. ¿Cuánto tiempo puedo tomar fenofibrato? El tratamiento con fenofibrato está pensando para durar un mínimo de dos meses. Si después de este periodo o un poco más, tres, cuatro o seis meses, no has visto resultados de reducción de los niveles de lípidos en tu cuerpo, deberás acudir con tu médico para aplicar medidas complementarias o iniciar otro tipo de tratamiento. ¿Qué marcas comerciales de fenofibrato encuentro en farmacias? Si deseas acudir a tu farmacia preferida o revisar opciones en línea, te dejamos que en nombres comerciales y presentaciones tiene este antilipémico. Control-Lip Cajas con 15 o 30 tabletas, solo o en combinación con simvastatina, con gramajes que varían entre los 45 y 160 miligramos. Lipidil Cajas con 14 o 28 cápsulas de 200 miligramos ¿Cuánto cuesta y dónde puedo comprar fenofibrato? Este medicamento puede ser hallado con suma facilidad en la gran mayoría de farmacias físicas y en línea del país. Control-Lip Caja con 15 cápsulas de 160 miligramos su precio ronda entre los 570 y 700 pesos mexicanos. Caja con 30 cápsulas de 160 miligramos su precio ronda entre los 1.000 y 1.150 pesos mexicanos. Control-Lip Dual Caja con 30 cápsulas de 145 miligramos de fenofibrato y 20 miligramos de simvastatina. Su precio oscila entre los 870 y 950 pesos mexicanos. Control-Lip Trilip X Caja con 15 cápsulas de 135 miligramos su precio oscila entre los 580 y 670 pesos mexicanos. Control-Lip Trilip X Caja con 30 cápsulas de 135 miligramos su precio oscila entre los 1.000 y 1.300 pesos mexicanos. Lipidil Caja con 14 cápsulas de 200 miligramos su precio ronda entre los 500 y 600 pesos mexicanos. Caja con 28 cápsulas de 200 miligramos su precio ronda entre los 950 y 1.060 pesos mexicanos. ¿Qué es la combinación de fenofibrato con simvastatina? Actualmente, puedes encontrar combinaciones de fenofibrato con simvastatina, con lo cual, tus niveles de grasa se reducirán de mejor manera. Esto se debe a que mientras el fenofibrato es capaz de disminuir los niveles de lipoproteínas en el cuerpo, la simvastatina inhibe y retrasa la producción de colesterol. Lo anterior nos dice que esta combinación actúa inhibiendo su producción, y eliminado el excedente de colesterol en el cuerpo. Cuando tomar fenofibrato Antes de iniciar a tomar fenofibrato, debes acudir con tu médico para que revise tus niveles de grasa y, en dado caso de prescribirte fenofibrato, te informe sobre las contraindicaciones y riesgos que tiene. Contraindicaciones Hipersensibilidad a fenofibrato Insuficiencia hepática Insuficiencia renal Los niños no deben tomarlo Cálculos biliares Pancreatitis aguda o crónica Embarazo o lactancia Precauciones Interrumpir si aparecen calambres, miositis, calambres, mialgia difusa o pancreatitis En personas mayores de 70 años Se deben monitorizar las transaminasas cada 3 meses Antes de iniciar el tratamiento, tratar las hipercolesterolemia producida por la diabetes tipo 2 Hipertiroidismo Síndrome nefrótico Alcoholismo Trastorno obstructivo hepático ¿Qué efectos secundarios produce fenofibrato? Debes tener en cuenta que puedes tener varias reacciones adversas cuando tomas fenofibrato. Revisa cuáles son y acude a tu médico si alguna de ellas se vuelve intolerable. Náuseas Vómitos Diarrea Acidez Flatulencias Dolor abdominal Prurito Urticaria Fotosensibilidad Elevación de transaminasas Dolor de cabeza Dolor de articulaciones